Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gamma Plus MacOS Sonoma ya está disponible Y oye, hay que decir que esta nueva versión de MacOS se ha hecho muchísimo de esperar Pero bueno, el lado positivo es que ya está disponible para que la instales en tu ordenador Y puedas disfrutar de todas las novedades y todos los cambios que trae esta nueva actualización Ahora, sí que te diré que yo me he quedado con sensaciones encontradas Es decir, que por un lado tengo la sensación de que aporta muchas cosas Pero aún así me parece que no es suficiente Pero bueno, no me voy a adelantar porque en este vídeo vamos a repasar todos los cambios Y también vamos a hablar de todo el apartado del rendimiento y sensaciones que me ha dejado Así que vamos a meter la intro y arrancamos Y es que hay que ver cómo son las cosas, ¿no? Porque el lanzamiento de MacOS Sonoma casualmente ha coincidido también con el lanzamiento de Windows 11 23H2 Una actualización de Windows que en este caso viene a revolucionar el sistema operativo de Microsoft Integrando servicios tan interesantes como Copilot, es decir, inteligencia artificial Pero bueno, centrándonos en lo que nos ocupa hoy, toca hablar de MacOS Sonoma Y en este vídeo, pues como siempre, vamos a repasar las novedades Pero también te voy a dar mis opiniones de cara a lo que es el rendimiento y los cambios que nos vamos a encontrar Pero bueno, dicho esto, arrancamos ya con las novedades Y evidentemente, pues quiero empezar con una de esas cosas que creo que por fin han dado en el clavo Y es todo el tema de la integración de widgets Y es que resulta que con esta nueva actualización Lo que nos encontramos es que los widgets ya no están limitados a un panel lateral Un panel lateral que por lo menos en mi caso, pues me parecía la peor de las soluciones que podías implementar Ahora lo que te vas a encontrar es que los puedes colocar libremente por todo el escritorio Y la gracia de esta nueva configuración es que la información de los widgets va a estar siempre visible Obviamente cuando tengas alguna ventana o alguna aplicación que se esté ejecutando en primer plano Y tapen la información de los widgets, estos no se van a mostrar De hecho, lo que te vas a encontrar es que la información del widget como tal Se va a atenuar un poco y también va a aumentar la transparencia Todo esto, pues evidentemente está pensado para que no te distraigan de las tareas que estés haciendo Ahora, otra de las novedades que nos vamos a encontrar de cara a los widgets Es que no solamente vas a poder disfrutar de aquellas aplicaciones nativas de tu ordenador Sino que también cualquier widget que tengas en tu iPhone va a estar disponible para que puedas utilizar en tu ordenador Si que te diré que en este apartado, pues por ahora la cosa no funciona francamente bien O por lo menos yo he estado probando varios widgets Y te piden que hagas ciertas acciones que luego a lo mejor haces Y aún así, pues no terminan de funcionar Más allá de todo esto, comentarte que al igual que pasa en iOS y también en iPadOS Estos nuevos widgets van a ser interactivos Es decir, que ya no solamente van a funcionar como accesos directos a cualquiera de las aplicaciones Otra de las novedades que también nos vamos a encontrar en macOS Sonoma Y que a mí, sinceramente me parece bastante espectacular Son los nuevos salvapantallas dinámicos y también los nuevos fondos de pantalla Esto es básicamente una nueva colección enorme de fondos de pantalla y también de salvapantallas Que en este caso están animados Y de hecho, lo que nos vamos a encontrar son unos paisajes a vista de pájaro Que en este caso se van a reproducir a cámara ultra lenta Algo muy parecido a lo que hemos visto en otras plataformas como podría ser el caso de Apple TV Que a mí, sinceramente, me acaban por resultar hipnóticos El caso de lo que importa es que estos nuevos fondos van a estar disponibles En una cantidad ingente de variaciones Es decir, que de cada uno de los paisajes te vas a encontrar multitud de alternativas Y todas ellas son igual de atractivas Ahora, también te comentaré que nos vamos a encontrar ciertos efectos que son de lo más interesantes Y es que, si bien es cierto que estas animaciones solamente se van a reproducir Cuando ejecutes el salvapantallas o tengas tu ordenador bloqueado Es cierto que también cuenta con ciertas transiciones Para llegar a una imagen estática que se va a utilizar como tu fondo de escritorio Continuamos con más novedades y en este caso te quiero hablar del modo superposición Una herramienta o una función que no tengo muy claro cómo clasificar Pero que está claro que va a mejorar enormemente todo el tema de las videollamadas Aquí lo que nos vamos a encontrar es que la cámara de nuestro ordenador Va a ser capaz de separarnos del fondo Para integrar cualquier contenido y cualquier información que nosotros queramos en una videollamada Ya os digo que en líneas generales puede parecer bastante tonto Pero es que lo ves y es francamente espectacular Otra de esas novedades visuales que a mí sinceramente me han llamado mucho la atención Pero que por otro lado pues creo que al final yo no terminaré por utilizar Hay que decir que el nuevo modo superposición No va a estar limitado únicamente a las aplicaciones de Apple Es decir que si por ejemplo utilizas Zoom o Microsoft Teams Va a ser 100% compatible con estas plataformas Otra de las novedades que también llega con la actualización de macOS Sonoma Y que también afecta a todo el tema de las videollamadas Es la integración de las reacciones Reacciones que seguramente si eres usuario de Apple ya conozcas Porque son las clásicas reacciones que ya estaban integradas en iMessage Ahora la gracia de esta nueva versión es que se integran directamente en la videollamada Y en este caso se pueden activar por diferentes gestos Y llegamos a otra de las aplicaciones que es fundamental dentro del ecosistema de Apple Y es que evidentemente y como no podía ser de otra manera También nos vamos a encontrar multitud de mejoras que van a afectar a Safari Por un lado nos vamos a encontrar ciertos cambios que van a afectar a todo el tema de la privacidad Otro de los cambios que también nos vamos a encontrar son todo el tema de los nuevos perfiles Esto es básicamente la posibilidad de tener perfiles totalmente independientes dentro de un mismo ordenador La gracia de cada uno de estos perfiles es que va a ser capaz de almacenar toda la información relacionada con la navegación Con esto me refiero al historial de búsquedas, a las contraseñas, a los favoritos y también a todas las pestañas que tengas abiertas Y por último y seguramente uno de los cambios más interesantes que ofrece la nueva versión de Safari Es la posibilidad de anclar cualquier página web en tu dock de aplicaciones como si fuese una aplicación más Esto, más allá de funcionar como un acceso directo Hay que decir que nos va a ofrecer ciertos controles y ciertos ajustes que de otra manera pues no estarían disponibles Digamos que lo que Apple ha prometido es que va a ser la experiencia más parecida que puedes tener de una aplicación En este caso sin tener la aplicación correspondiente Y toca ahora hablar de uno de esos apartados que yo por lo menos durante la presentación pues no me esperaba Y es que todo el tema del modo juego a mí por lo menos me ha pillado totalmente por sorpresa Resulta que esta nueva actualización de macOS Onoma incluye ciertos ajustes y ciertos parámetros Que van a cambiar automáticamente cuando tú estés ejecutando un juego Evidentemente todos estos cambios están orientados a mejorar el rendimiento de uno de esos aspectos En los cuales hay que decir que macOS tenía un punto débil que tenía difícil solución Y por último y para terminar pues quiero hacer mención a ciertas aplicaciones que a lo mejor no son tan relevantes Pero que también van a contar con ciertas mejoras que creo que van a mejorar un poco tu día a día Me refiero en este caso a aplicaciones como Notas ¿no? Que con esta nueva versión va a ser compatible con archivos PDF Y esto es lo típico pues oye te envían un PDF, no tienes manera de abrirlo, no tienes manera de rellenarlo Bueno pues ahora puedes utilizar directamente la aplicación de Notas Otra de las aplicaciones que también va a ver mejoradas sus funciones va a ser todo el tema de las contraseñas en iCloud Que al igual que pasa en iOS y en iPadOS nos va a ofrecer la posibilidad de crear grupos Para compartir las contraseñas de aquellos servicios que estemos compartiendo Otra de las aplicaciones que a lo mejor no utilizas todos los días pero que también cuenta con nuevas funciones Es en este caso la aplicación de recordatorios Que además de contar con una nueva interfaz que sinceramente me ha parecido todo un acierto Va a contar con funciones inteligentes como la opción de crearte una lista de la compra de forma 100% automática Y por último pues también quería hacer mención a ciertos cambios que nos vamos a encontrar en iMessage En este caso la plataforma de mensajería instantánea que hay que decir que genera mucha controversia allá por donde va El caso de lo que importa es que la mayor parte de novedades que ya hemos visto en iOS y también en iPadOS Va a estar disponibles también directamente en macOS Sonoma Ahora después de haber repasado los principales cambios que nos vamos a encontrar en macOS Sonoma Toca hablar del apartado del rendimiento y también las sensaciones que me ha dejado Por un lado de cara al rendimiento puedes decirte que yo no me he encontrado grandes cambios Es decir no me he encontrado cambios ni para bien ni tampoco me he encontrado cambios para mal Lo que sí que me he encontrado es la presencia de ciertos bugs Y es que antes te ponía el ejemplo de los widgets Es decir que por ejemplo si yo utilizo los widgets de iPhone De repente me encuentro que la información parece no sincronizar de forma correcta En este caso concreto pues me encontraba que YouTube Music no era capaz de sincronizar la información Y me pedía continuamente que abriese la aplicación en mi iPhone para sincronizar toda la información ¿Qué sucede? Que aunque yo abriese la aplicación en mi iPhone Parecía que el widget no terminaba por sincronizar Y al final lo que tenía era un widget que no era capaz de hacer absolutamente nada Más allá de eso deciros que no me he encontrado otro tipo de problemas Y que en este caso pues he podido utilizar el resto de aplicaciones que utilizo con normalidad Sin ningún tipo de inconveniente Ahora sí que os diré que evidentemente como suele pasar en todo tipo de actualizaciones Seguramente la experiencia de usuario pues pueda variar en función de tu ordenador Y evidentemente la configuración de procesador, memoria RAM y también la generación del dispositivo Pues a lo mejor te puede dar una experiencia diferente El otro apartado que sin duda alguna te puede generar muchas dudas de cara al rendimiento Es todo el tema de los juegos Y es que la presencia del nuevo modo juego es sin duda alguna La forma de Apple de apostar fuerte por esta industria dentro de sus dispositivos Aquí te comentaré que no te puedo dar una opinión concluyente Es decir, que yo por lo menos no tengo una experiencia previa Porque normalmente no utilizaba mi Mac para utilizar juegos Sino que en este caso pues me centraba más en tareas de edición, en el trabajo del día a día Y todo este tipo de actividades que nosotros hacemos en topes de gama plus Así que de cara a poder darte una opinión y sobre todo una respuesta Creo que tenemos que dejarlo para algo más adelante Es decir, en un momento en el que podamos comparar un ordenador con MacOS Sonoma Y un ordenador con versiones anteriores Para ver cómo cambia el rendimiento de cualquiera de los títulos que ejecutemos Con todo esto y a modo de conclusión te diré que creo que MacOS Sonoma es una actualización que está muy bien Pero no, si tengo la sensación de que le falta algo Es algo muy parecido a lo que me pasa con iOS 17 Es decir, que la mayor parte de cambios pues son detalles Son cambios visuales, son cambios pequeños Y en líneas generales pues no tengo la sensación de que sea una actualización De la magnitud que Apple había anunciado Ahora sí que te diré que es cierto que tengo un poco el feeling De que Apple está cada día más cerca de generar un sistema operativo Que sea común para diferentes plataformas Y con esto me refiero evidentemente a los iPad y también a los Mac Y es que durante las últimas generaciones hemos ido viendo como esa línea se ha ido difuminando Es decir, nos hemos encontrado funciones que son comunes Como en este caso pues podría ser Stage Manager o también los diferentes widgets Por no olvidar por otro lado el tema de la compatibilidad de aplicaciones Pero no así, por la razón que sea pues parece que Apple no se atreve a dar el paso que todos estamos esperando El de crear un sistema operativo en el cual puedas utilizar cualquiera de sus aplicaciones Independientemente de la plataforma y también del dispositivo Pero bueno, yo creo que para todo eso pues habrá que esperar Porque no se le ve a Apple muy por la labor Y mientras tanto pues nos tendremos que conformar con los cambios que te he contado en este vídeo Ahora, lo que quiero saber es si has actualizado a MacOS o Noma ¿Qué te parece esta nueva versión? Y es que a lo mejor te pasa como a mí Y te da la sensación de que la mayor parte de cambios Pues oye, están bien pero no te van a cambiar la vida O por el lado contrario a lo mejor me dices Oye Antonio, esta es la mejor actualización que ha lanzado Apple en toda su historia Bueno, ya sabes que sea cual sea tu opinión Como siempre me la puedes dejar en comentarios y también en redes sociales Y con esto creo que no me dejo nada así que hasta aquí este vídeo Simplemente puedes comentarte lo de todos los días Que espero que te haya gustado Pero sobre todo que te haya sido útil Y ojo que no te olvides que nos vemos en el próximo vídeo como siempre Así que ya sabes, no te lo pierdas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!